Bien, en este vídeo te explicaré cómo es el funcionamiento de una iluminación automática, de una farola, por ejemplo, que cuando empieza a oscurecer se encienda automáticamente. Como siempre, el objetivo de los circuitos es que aprendas a diseñar o adaptar tus propios circuitos y a saber cómo funciona un circuito simplemente viendo el esquema electrónico. Así que, como siempre, no te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Aureo Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, el circuito lo vamos a basar en un comparador como es el LM393. El LM393 es un circuito integrado que tiene en su interior dos comparadores, dos amplificadores operacionales. Bien, entrada inversora, no inversora, alimentación baja, alimentación alta. 9 voltios, por ejemplo. Bien, 9 voltios. Y salida. Podría ser la partida 2, el 3, el 4, el 8 y el 1. Bien, ahora vamos a utilizar una resistencia dependiente de la luz, una LDR. La LDR tiene un comportamiento que, si representamos su resistencia en función de la intensidad luminosa, de los loops, vemos que tiene este comportamiento. Eso quiere decir que cuando la iluminación es alta, la resistencia que vamos a tener es pequeña. Y cuando la iluminación es baja, la resistencia que vamos a tener es alta. Bien, entonces vamos a introducir por aquí, mediante un divisor de tensión, vamos a colocar aquí la LDR. Y vamos a utilizar una resistencia para hacer el divisor de tensión. Y esa resistencia la vamos a poner de un valor, por ejemplo, de 10K. Con ello, ¿qué conseguimos? Con ello conseguimos un divisor de tensión y además esta resistencia. Cuando aquí haya luz, pues podemos tener 100 ohmios, 200, 500 ohmios. Vale, entonces por aquí circulará la máxima intensidad. Podríamos poner un K. Tendríamos 11K y si dividimos 9 entre 11K me sale una intensidad pequeña que elevada al cuadrado y multiplicada por 1K nos saldría una potencia aquí pequeña. Con lo cual no corre peligro de quemarse esa LDR. Vale, bien. Y como va a ser un comparador, por aquí vamos a colocar un potenciómetro para ajustar la tensión al valor que nosotros queramos. Entonces, con este potenciómetro podemos regular en la entrada negativa una tensión entre 0 y 9 voltios. ¿Qué tensión vamos a regular aquí? Aquella que queramos que cuando aquí incida una determinada intensidad de luz produzcamos la activación de la lámpara, de la iluminación. Pero bien, el LM393 es un amplificador operacional, pero tiene una salida en colector abierto. Y hay que tener cuidado al utilizarlo, porque a veces os confundís. La salida de colector abierto no es ni más ni menos que un transistor en la salida. Y ese transistor va a estar al corte, trabajando al corte y a la saturación. Ahí tendríamos el emisor ahí conectado a masa. Y luego la base es la que está controlada por todo el circuito que tiene el 3,93. Bien, entonces, ¿cuándo ese transistor va a estar saturado? Ese transistor está saturado cuando vamos a tener aquí una tensión pequeña. Pues cuando la tensión pequeña, menos, la tensión en la entrada inversora sea mayor que la no inversora. Es decir, cuando en la inversora tengamos más tensión que en la no inversora. Acuérdate, siempre, cuando aquí tengamos una tensión pequeña, es decir, saturado, es que esto es mayor que esto. La tensión menor, ¿eh? Mayor que esto. Y al revés, te restará el corte cuando la tensión en la entrada positiva sea mayor que la tensión en la entrada negativa, en la entrada inversora. ¿Vale? Bien, entonces, fíjate, tal como nosotros lo tenemos, si aquí incide poca luz, tenemos mucha tensión, la tensión aquí será alta y en función de lo que tengamos aquí ajustado, cuando esto supere a esto, el transistor pasará al corte. Y yo quiero que cuando este esté al corte, se me active, por ejemplo, un relé, que es lo más sencillo. Entonces, lo que tengo que hacer es que cuando este está al corte, se me active un relé. Entonces, bien, necesito un transistor de apoyo, ¿vale? Entonces, este transistor, pues lo que voy a hacer es colocar un transistor ahí, NPN, a masa, y aquí colocaríamos el relé, un relé de 9 voltios, ¿vale? Y como va a estar trabajando en conmutación, pues necesitamos un diodo. Acuérdate de la misión de ese diodo, 1N4148, por ejemplo, necesitaríamos aquí una resistencia de Pulau, ¿vale? Porque cuando esta salida está al corte, en este transistor está al corte, necesitamos limitar la corriente de base, ¿vale? Vamos a ver qué valor tendríamos esta salida. Y este diodo, como te decía, ese diodo sirve para proteger al transistor. ¿Por qué? Recuerda, esto ya te lo expliqué al principio, vamos a recordarlo. Cuando tenemos este transistor conduciendo, es saturado, esta bobina que tenemos aquí, está circulando corriente por ella. Bien, al pasar al corte, esa energía que tiene la bobina almacenada en forma de campo electromagnético, actúa como si fuera una fuente de intensidad. Y si aquí le cortamos el camino, pues esa fuente de intensidad se cierra por aquí, se descarga y se desactiva el relé. Y no pasa nada. Pero, si no tuviésemos este diodo, ¿qué ocurriría? Que al cortar aquí, esa bobina tendría que pasar de una corriente, por ejemplo, de 40 miliamperios a cero. Y ese cambio brusco de intensidad, lo que produce es una tensión alta que va a destruir el transistor, ¿vale? Entonces, de esta manera, el diodo nos protege frente a las sobretensiones que aparecen en extremos de la bobina al trabajar en conmutación, al pasar esa bobina de tener una corriente a no la tener en un tiempo muy breve. Bien, este relé, pues tendrá ahí un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Y aquí tendríamos el terminal común, normalmente cerrado, normalmente abierto. Y lo que hacemos es conectar aquí, pues la alimentación alterna que tengamos, en serie con la lámpara y con el común, ¿vale? Y ahí tendríamos, pues eso, la tensión de red que tengas en tu país. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda saber este relé, ¿qué relé elijo? Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí, en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados, según los voy subiendo a YouTube. Y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo. De electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etc. Y, cuestión esta, muy importante, si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y, importante, activar las notificaciones y activar aquí todas, para que cada vez que suba un vídeo, YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También, si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme. Y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. Voy a elegir, evidentemente, un relé de 9 voltios. Ese relé, sus características van a ser de 9 voltios. Y, buscando en internet, siempre el fabricante te tiene que proporcionar la intensidad de activación o la resistencia de esa bobina. Porque, ya sabes que, si dividimos los 9 voltios entre la resistencia de la bobina, la bobina tiene una resistencia, además de una autoinducción. Pues, dividimos estos 9 voltios entre la resistencia, nos daría la intensidad de activación. Pues, para este relé, la intensidad va a ser de unos 40 mAh. Vale, entonces, yo necesito elegir un transistor, pues cualquiera me puede valer, eh, pues, 40 mAh. ¿Qué quiero por aquí? 40 mAh. Vale, y, 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 ¿qué intensidad va a venir por aquí? ¿Qué intensidad necesito de base? Esta sería la intensidad del colector. Bueno, pues, este transistor, el fabricante, voy a mirar cuando está en conducción, y, miro su ganancia estática de corriente, la HFE. Y la HFE, para un transistor, bueno, se me ocurre ahora, el 2N2222. Valen muchos, eh, porque para esta intensidad y esta tensión, valen muchos. Pues, este transistor, tiene una HFE, hay que mirarla, para la intensidad de 40 mAh, aproximadamente, no nos dan para 40 mAh, pero nos dan, creo que para 100 mAh, o algo por ahí, o 150 mAh. Y, vamos a considerar 80 mAh, eh, de beta. Vamos, más o menos. Entonces, la intensidad que necesito, la intensidad que necesito, la intensidad de base, pues, sería la corriente del colector, dividido de esa HFE. Entonces, 40 mAh partido de 80, son 0,5 mAh. Vale, bien, pues, esos 0,5 mAh, esos 0,5 mAh, que tienen que circular por aquí, y, vamos a limitarnos con esta resistencia RB. Entonces, esta resistencia RB, ¿qué valor va a tener? Aplicamos la LIDEO, sería, la tensión que tengamos esta resistencia, que serían los 9 voltios, menos, lo que va para base emisor. Eh, sería, 9 menos 0,7 aproximadamente, 0,6, eh, y dividido de la intensidad, que son 0,5 mAh. Bien, y eso da, aproximadamente, o da, 16.600 ohmios. Entonces, elegimos un valor comercial, RB, menor que ese valor, por ejemplo, 15 kilo ohmios, ¿vale? Y, así, de esa manera, aseguramos, más, todavía, la saturación. Eh, nada, cuando aquí tengamos mucha luz, pues, la tensión disminuirá, ¿sí? Y, entonces, el transistor se saturará, porque voy a tener más tensión aquí, que aquí. El transistor se saturará, ¿sí? Ah, y al saturarse el transistor, pues, lo que va a hacer es circular por aquí una corriente, ya que por aquí no va a poder circular, porque el diodo base emisor no conduce, ya que la tensión que tenemos entre colector y emisor, es una tensión pequeña, 0,2 voltios, y no va a hacer que el base emisor conduzca, ¿vale? ¿Qué podría ocurrir en este circuito? ¿Qué podría ocurrir en este circuito? Claro, este circuito está comparando la tensión de esta LDR con esta tensión fija. Imagínate, que aquí queramos, o hayamos ajustado, a una tensión de, por decir algo, 8 voltios. Por decir algo, ¿eh? 8 voltios. Entonces, cuando aquí la luz disminuye, y tengamos aquí una tensión mayor de 8 voltios, esto pasa al corte, porque tengo aquí más de 8 voltios, ¿vale? Pero, si disminuye, o si flutúa la luz, ¿eh? En torno a los 8 voltios, 8,001, ¿eh? O 7,999, si hay pequeñas flutuaciones ahí, en torno a 8, este amplificador es muy sensible, y haría que la luz se encienda, se apaga, se encienda, se apaga, ¿eh? En tiempos breves, y eso no queremos que suceda. Entonces, te planteo el siguiente reto. ¿Qué habría que hacer en el circuito para evitar que eso ocurra? ¿Cómo daríamos una histéresis a ese circuito? ¿Qué tendríamos que añadirle a ese circuito? Te lo planteo para que en un vídeo corto puedas subir y contestar la solución. Así que, haz comentarios por ahí abajo y plantea que solución podríamos hacer a este circuito para evitar que pequeñas flutuaciones aquí puedan ocasionar activar y no activar ese relé, ¿vale? Y nada, llegamos al final. Espero que te haya gustado, que te sirva todas estas explicaciones, porque tienen siempre como objetivo que veas cómo se diseñan los circuitos, para que tú puedas hacer modificaciones en un circuito, adaptarlo a lo que a ti te interesa, o simplemente, viendo el esquema de un circuito, saber cómo funciona, ¿vale? Siempre hay que consultar el datasheet, la hoja de características de los integrados, si es que no los conocemos, y así aprender cómo funciona ese integrado y saber cómo funciona el circuito en general. Pues nada, si te ha gustado, ya sabes, por ahí un like, si no estás suscrito, suscríbete, y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima. Gracias.